Muy buenas a todos chavales, Overkiller comentando en un nuevo vídeo, esta vez de Battlefield 3. Y hoy os traigo el siguiente episodio de los Battle Consejos, en el que os voy a enseñar hoy tres lugares o sitios para cubrir las banderas en este mapa, en el mapa de Gran Bazar. Y bueno, aquí estamos en esta plaza, como veis aquí hay un árbol en medio que nos va a servir para subir a la primera zona. Entonces lo que hacemos es coger nuestro RPG, Smao o M320, nos situamos enfrente del árbol y disparamos a más o menos esta altura. Y si todo va bien el árbol debería partirse de una forma que, como veis, no sirve para subir hasta allí. Entonces subiríamos por aquí, treparíamos y... ¡Hostia! Me subo al tejado de la casa. Y ya estaríamos aquí en esta zona bastante rara, ¿no? Que nunca se ve gente aquí subida. Bueno, pues aquí se puede subir, como habéis visto. Y nada, aquí ya pues simplemente podemos cubrir aquí la bandera de A, como veis, desde este lado de aquí. O también desde este otro. Aquí, por ejemplo, podríamos matar a la gente que se pone ahí para capturar la bandera dentro del container ese. Dentro del contenedor ese. O incluso ya, esto ya es muy guarro, muy guarro, con el francotirador aquí apuntando al túnel este de aquí, hacia la bandera de B, también podemos. Así que bueno, esta es la primera zona, el primer sitio para cubrir, cubrir, cubrir la bandera. Y nada, ahora os voy a enseñar las otras dos, así que ahora vengo. Bueno, ya estoy aquí en el segundo sitio que os voy a enseñar para defender la bandera. Y nada, estamos aquí en la bandera de Zen, en la de mercado, como veis. Y lo que tenemos que hacer es subir por las escaleras de este edificio del centro. Y bueno, aquí es bastante más difícil de llegar y bastante más largo. Así que, si no lo consigo a la primera, pues cortaré el vídeo y lo pondré hasta cuando lo consiga, porque me puedo tirar aquí bastante tiempo. Entonces, el primer paso sería saltar ahí, ¿no? Entonces, vamos por aquí. Y, hostia, ¿veis? Bueno, ahora os pondré cuando llego, ¿vale? Cuando llego os lo pondré. A ver. Hostia, mira, por fin. Bueno, aquí estoy. A ver, aquí estoy, vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es saltar ahí. Y esto ya es bastante hot, 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 hot. Así que, bueno, cogemos carrerilla. Estoy temblando, tío. Es que como no lo consiga ya, me voy a cagar en todo. Esto es como los mapas de Minecraft de saltar de parkour. Son muy, muy difíciles. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos. Una, dos, tres. Hostia, mira, lo he conseguido. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí. Y ahora donde tenemos que ir es ahí. Entonces, vamos a buscar aquí otra vez. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos aquí. Ya estamos más cerca. Ahora tenemos que saltar ahí. Vámonos. Ahí. A ver. Vale, ya estamos aquí. Bueno, ya hemos llegado a la zona que queremos. Ahora sencillamente sería subir aquí. Y nos metemos aquí dentro. Pero, hostia, ¿qué pasa aquí? Un muro invisible que no me deja pasar. Oye. Ah, vale, pues no se puede. Entonces, por aquí ya podríamos cubrir lo que es esta calle. Que va desde el punto de regeneración ahí hasta la bandera de D. O si no, bueno, pues aquí también podríamos cubrir, porque yo lo de campear no me gusta decirlo, ¿no? Porque esto es, esto como sabéis es jugar táctico. Entonces, por aquí podríamos cubrir ya perfectamente lo que es la bandera. Incluso por aquí, mirad, mirad qué bonita vista tenemos aquí también al túnel. Tenemos una bonita vista aquí también. Así que, bueno, estos son dos de los tres sitios. Ahora os voy a enseñar al tercero que está ahí enfrente. Así que nos vemos ahora en un momento. Pues, ala, ya estoy aquí enfrente de donde estábamos antes. Y, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es derribar estos dos bloques de cemento que vemos aquí. Entonces, para este primero necesitamos dos misiles de SMAO. Ahí va uno. Ahora vamos a disparar el segundo. Porque el tercero no podría ser. Después del primero va el segundo. Soy muy gracioso. Y aquí, bueno, pues solo uno necesitamos. Vaca. Y ya está. Aquí ya podríamos subir perfectamente sin ningún tipo de problema. Lo malo de esto, pues que si ya están derruidos, pues no, lógicamente no podemos subir. Entonces, ¡ah! Hostia. Bueno, es que lo malo de esto, lo malo de esto, como habéis visto, es que mi spawn está al otro lado, ¿no? Entonces, el spawn suyo es ahí. Y, claro, si me subo ahí ya, pues puedo dispararles. Puedo hacerles un base rape de la leche. Bueno, pero bueno, a ver, voy a intentar ponerme de alguna manera. A ver si puedo, a ver si puedo colocarme sin que me salte la alerta esta. Ah, sí, mira, aquí. Aquí, aquí me puedo poner. A ver, aquí se puede entrar. No. Bueno, aquí podríamos ponernos para cubrir esta zona. A ver, ¿cuánto se puede avanzar? Uh, pues mira, se puede avanzar bastante por aquí. ¡No, me he caído! Bueno, podríamos apuntar por aquí. Luego, desde ahí arriba también podríamos apuntar la bandera de C. O sea, sí, de C, perdón. Podríamos apuntar toda esta carretera. Así que, bueno. Tres buenos lugares para campe... Perdón, para proteger y para cubrir las banderas. Vamos, para jugar táctico. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, votadlo, ya sabéis. Comentarlo también y practicar a ver si podéis subir a estos sitios. Ya os digo que este es bastante difícil, bastante largo. Pero bueno, tres sitios inusuales. Ya no lo voy a decir más. Para campear, coño, para campear las banderas. Y ya sé que a muchos nos gustará esto. Pero bueno, es lo que hay. En todos los juegos hay estos tipos de... No sé si llamarlo fallos. Pero bueno, hay que usarlos. No sé, están. Si están y se pueden usar, ¿por qué no usarlos? Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Joder, macho, me cago en su puta madre ya, ¿eh? ¿Por qué aquí no hay modo dios en plan Minecraft, tío? Que puedes volar y te pones el sitio que quieres. Y saltamos. Bueno, pues nada, que no quieres. Bueno, entonces cogemos nuestros Mao o M320 o lo que queramos. Bueno, solo hay esas dos cosas con las que podemos derribar esto. Entonces disparamos y esto provocará un derribo. File. Esto es un fail muy grande porque no se ha roto el árbol como queríamos. Y esto me jode porque tengo que salir del puto server y buscar otro, coño. ¡Todo por culo!